Alicante la rica Clams ¿No te molesta a ti con los cascos, las gafas? Es que veo regular Me iba a quitar las gafas, pero veo regular Muy oso Pareces un nuevo juego, Diego No, 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 no Espero que vaya rápido el balón Tiene una posibilidad de llevarlo a ti Me da de igual, a ver, vamos a concentrarme Este ha sido de los pocos equipos que han jugado bien en los Carmen Este año Me dio coraje que perdieramos por lo que pasó Pero... El pase no era ahí ¿Has pensado donde vamos a ir a cenar, Kruk? No no, Kruk, no hay No había pensado nada, yo si acaso era o una pizza o tapeo, o kebab o papasas Es que no hay mucho Pues mira, el tapeo si que lo dejamos y nos podemos pedir no papasas Si me da, prefiero pizza o pizza O pizza, me da igual A mi me da igual Dios que gulazo Ah pues no Vamos a hacer una cosa al portero Pero pues el tiemblo Y me voy a como, ¿que hace? Va a ser godífico eh Lo que pasa tío, que en realidad tengo tanta hambre No... no tengo ahí papá eres No pillo Tu subconsciente te ha delatado ¿Qué dices? Ni papá eres... Yo no tengo poder Ah pues da, es el dedio ni papá digo Tengo tu subconsciente este delatado Mira esto si Esto si ¡Celébralo! ¡Celébralo Rodri! ¡Celébralo Rodri! ¡Rodrigol! ¡Celébralo Rodri! ¡Celébralo! ¡Celébralo Rodri! ¡La multileta que ha hecho! ¡Si! ¡Eta! ¡Puede caerlo! ¡Puede caerlo! ¡Esa! ¡Esa no vale! ¡Que ha hecho bien dejarlo! Vaya pues estamos plantando cara a una real ¿Dónde está Murk? ¿Dónde está Murk? Mira que yo ya estoy acostumbrado a jugar un poquito a clases Mira lo nuevo que aprendí Bueno si tengo la pelota claro ¡Noooo! ¡Adiós! 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 ¡Toma ahí! El F Si F en el shoot Este pero con forma de martillo Me va a decir que le ponga un marco o algo He tocado un hilo para que... Nooo Ah, tío La voy a tocar al porterillo ¡Ajá! El apoyo de Joe Ah, yo creo que si puede No, si No estaba jugando en serio Aparece Eso es para juegos Duck Band Se me ha mandado el artista de mi padre y te dice que se baraja Que se baraja que? Que pague de nuevo Mostrano Ah, es que yo creo que se va a pagar Te lo iba a mandar esta mañana pero no Y de hecho como Neida y Luzano tienen que volver a operarlo Están pensando en... Hostia que golazo chaval Buenas Gracias No, no vamos a ver Bueno, gracias Pues si Pues F Si, te lo he dicho Si, te lo he dicho No es primero Es que el de antes no ha valido Buena juego Me ha asustado tu padre Te di A mi no me gusta que la trabaje esté por ahí Y a Isaac no vamos a poder ficharlo Porque está jugando de titular Y para decir que Si, si puede Vamos Vamos No 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 Hay que ganar ahí, Minecraft ¿Te haces falta que nos marchemos muy bien? Ya hemos perdido casi que ha sido marcado en el año y en el año pasado En España y la gente no viene No, no lo sabemos Pues así, no es así ¿Estas subido ahí, señor? Todavía no, como haces subido en todo Pero haces que lo ve en Youtube ya No, no, no Ahora sí, Badillo Sí, Badillo ¿Cuánto falta últimamente? Es que el que me cambia a Rodrigo Cruz Me da muy buena idea Avísame en el 60 70 para hacer los cambios Vale Y lo que no sé ¿Por qué se me ha cambiado eso? Sí, tío A más de un herrerazo Nooo No ha corrido Tío, no ha salido Tío, no ha salido, en serio Tío, no ha salido No, no, no Yo no Hay que hacer cambios Me están meando en la cara Tío Y te ha cambiado Vingo Me han cambiado Me han cambiado Esto me ha dado muy mal en eso Aquí no sé si es un buff O algo que tocamos nosotros que no sabemos Pero que tocamos mucho la moral Pues puede ser Que seamos nosotros ¿Has tomado la formación? Lo está jugando 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 Ahora cuando le da el kick full no lo es rápido Fíjate como si quedaba jugador No me se han quedado bien No, pero como le de... Ah, se han quedado bien Ah, se han quedado bien Venga, Crux Vamos a ganar No, que si me meten Habría que empate Por el terreno No he dejado nada A esto el viejo tampoco No, no puedo la computadora Yo me refiero mucho con puertas Yo no tenía hambre porque si me está dando hambre Y ahora que tiene hambre y tienes el poder Que te apetece O que era un bugger skin que me ha abierto el latinicas Tampoco está rotando Yo no quiero ver Casi se muontenca Yo no quiero ver Ah, ah, ah jajaja si lo estoy poniendo hoy miralo ¿tenga un cambio? no corre plátano se ve mal corre corre ahí ay dios lo hace fe jajaja no pero si es la dificultad de subir o un árbol de subir jajaja 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 esta perdiendo tiempo la maquina de las cuyons no 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 he puesto a todo todo al final vale no 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 me da a mi que va a ser un partido muy desastroso eh ha parado eh si la primera que ha parado jajaja no 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 no